El traslado se ha utilizado el criterio de priorizar eso, el tiempo, y en esta primera fase vamos a abarcar un pequeño porcentaje de los 11.400, pues van a ser 695, para que van a estar ya contratados oficialmente como 011 en mayo, ya van a aparecer en la planilla, pero todos los meses iremos llegando hasta completar los 11.400 que nos hemos propuesto para este año, y en el presupuesto que estamos principiando ya discutir, el ministerio tendrá que hacer las adecuaciones presupuestarias para que en la aprobación del próximo presupuesto nos quede contemplada la incorporación de por lo menos otro grupo igual, que a duras penas estaríamos llegando al 60% de las personas que están bajo renglones, que no les corresponden estar. No se puede todo de la noche a la mañana, el desorden que ha habido por décadas no se puede componer de la noche a la mañana, son muchísimos de los recursos del Estado que hay que utilizar, pero lo hacemos de la forma que mejor creemos, ir incorporándolos poco a poco y dejando ya de estar contratando a personas bajo renglones que no corresponden, sino que ir llenando las plazas que estamos creando para poder ir generando esa... ¡Gracias!